¿Qué es la odontología? ¡Qué conferencia, Cito! Estamos con el doctor Ramón Delgado Cano. ¿Cómo anda, doctor? El presidente del Congreso. Contento. Se tuvo que ponerle, cuento a toda la gente que ve la voz de catarata que se tuvo que vestir rapidito porque también estaba en la pileta. Disfrutando de esta maravilla que es nuestras cataratas y muy contento de convocar a más de 250 colegas de todo el país. De todo el país. Venido también de Brasil, Paraguay, a actualizarlo un poco y a divertirlo. Me parece que más a divertirse que actualizarlo. Sí, porque la gente disfrutó realmente, visitó nuestra maravilla, la hemos mostrado, se dieron cuenta de la calidez de nuestra gente. La gente lo hemos atendido en forma... la estamos atendiendo porque el Congreso dura hasta mañana. Hasta mañana, exacto. Este, anoche fue el acto de apertura. Contamos con la presencia del ministro de Salud de la provincia. Pepe Uchones, sí. El intendente Filipa. Este, la presidente del Círculo Odontológico de Paraguay. El presidente de la Asociación Odontológica Argentina. Argentina de la Confederación Odontológica de la República Argentina. Más de 30 presidentes de las distintas provincias, círculos odontológicos, venidos de muy lejos. De Mendoza, de Chucú, de Santa Cruz, Jujuy, Santa. O sea que... Todo el país en cataratas. Aparte, el clima también favorece, un día lindo, fresco. Realmente, aparte, infusando mucho el voto catarata, ya que es un marco ideal y una bendición de Dios que nos está tocando estos días. Exactamente. Ahora, ¿qué se está viendo en materia de odontología? Porque la odontología últimamente ha avanzado muchísimo, ha crecido mucho y las técnicas son sumamente nuevas ahora. O sea, que el que no tiene una linda sonrisa es porque no quiere, ¿no? Tal vez. Sí, eso es lo que pretendemos. Y en esta charla acá hubo un disertante muy importante a nivel nacional y reconocido internacionalmente, ¿no? Donde se tocaron varios temas, como por ejemplo, muy en boga ahora los implantes, la tecnología que existe, los tratamientos de altos riesgos a pacientes de diferentes edades, comenzando por los niños, la odontopediatría, una especialidad muy importante. También la farmacología. Así que realmente convocó un congreso muy importante. Ahora, una preguntita que seguramente muchos deben estar esperando que la haga. ¿Por qué hay que esperar tanto el turno del odontólogo? ¿Por qué hay que esperar tanto el turno del odontólogo? Porque cuanto más esperás cuando vos entrás a la sala de consultorio y al salir, salís con un placer. No, no, bueno, no sé si está dando un placer. Sí, sí, porque uno se imagina que hoy entró en la locura. Ya que uno tiene miedo, ya que uno tiene miedo, tiene que esperar horas, o te dan un turno para las 5 y te atienden a las 6. ¿Eso es normal en odontología, doctor? No, 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 es normal. No, no, es... ¿Hay demanda de odontólogos? No, 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 en la provincia de Misiones contamos en este momento con 480 odontólogos más o menos. Lo que pasa es que por ahí está más distribuido. Lo concentramos más en la capital, más en las capitales de la cabecera de los departamentos. Pero salud pública y la provincia tiene distribuidos los odontólogos en lugares estratégicos para que la población que le cuesta acceder, bueno, de esa manera se le brille la atención. Ahora, no es tan fácil también ahora acceder a un tratamiento. Claro, porque es caro todavía, ¿no? Y no está financiado por las horas sociales. Exactamente, esa es una larga lucha gremial de la parte odontológica donde las obras sociales no quieren reconocer los altos costos que tiene también la profesión porque tiene altísimo costo para brindar al paciente tecnología de avanzada, ¿no? Todo profesional quiere tener elementos buenos y al tener elementos buenos y bueno, quiere recuperarlo y es todo un circuito, un círculo cerrado que se hace difícil, ¿no? Otra cosa también lo que más se apunta mucho es a la prevención. La prevención es fundamental en estos casos. Y la Federación Odontológica de Misiones hace un trabajo muy interesante con la comunidad dando charlas a los maestros, porque ahí en los niños hay que insistir. Claro. Para que enseñaran a los niños vamos a tener un adulto con buena salud bucal. Y salud bucal implica muchísimo salud general. Exacto. Y la parte más importante es que tenemos un... Claro, porque no es solamente la cuestión estética. Exacto. Y el autoestima del individuo es fundamental. Imagínese que yo le estoy hablando acá y no tengo un diente y yo le voy a estar hablando así. Sí, es cierto. Y directamente el autoestima mío se me va a grabar. Es cierto, es cierto. Así que lo que más apostamos es la prevención. La prevención es fundamental acá. Y siempre digo que el mejor dentista es el círculo de diena. Sí, ahí costarlo bien. Ahí también comienza la historia y después concurren al odontólogo cuando les vuelven. Sí, cuando ya es tarde. Sí, ya es a lo último. Bueno, bueno, eso es así. Bueno, doctor Melero, que lea la voz de Cataratas, ¿eh? Muchas gracias. ¿Le gusta el diario? Sí, me encanta. Yo soy de Posada y soy un navegador de... De internet. Sí, de páginas, pero me gustan las páginas regionales. Porque yo sí también medio... Me gusta mucho la parte artística. Tengo ahí dos libritos de misiones. Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. O sea que esa es otra parte que... Sí, sí. Bueno, diga la dirección de su blog. Así lo vemos también. Ah, bueno, misiones.terrasinmal. Uh-huh. Blogspot.com. Ahí van a encontrar recetas de comida, van a encontrar historia de misiones. Siempre relacionado a misiones. Uh-huh. Y los muchachos que siguen y seguramente el doctor ahora se va para la pileta. Gracias, doctor. Bueno, son muy amables, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias a la gente de Iguazú, que realmente es gente muy cálida, como somos nosotros. Bueno, los misioneros somos cálidos. Sí, sí, los visitantes se van reencantados y con ganas de volver, por supuesto. Esperemos que vuelvan. Seguramente que no vuelvan. Gracias.